Me levanto en tu fotografía Me levanto y siempre ahí estás tú En el mismo sitio y cada día La misma mirada, el mismo rayo de luz El color ya no es el mismo de antes Tu sonrisa casi se borró Y aunque no estés claro yo te invento En mis pensamientos y en mi corazón Nadie tiene un pacto con el tiempo Ni con el olvido ni el dolor Si desapareces yo te encuentro En la misma esquina de mi habitación Cada día que pasa te pienso y te vuelvo a mirar Cada cosa en su sitio, el pasado presente En el polvo mis dedos se juntan y quieren tenerte Cambiando conmigo No he movido tu foto ni el tiempo en los años Si me hablas de lejos procura avisarme temprano Y así controlarme Me levanto en tu fotografía Cada día invento en tu fotografía Cada día invento una actitud Y aunque no se nota el blanco y negro No me desespero No me desespero Uso mi imaginación Nadie tiene un pacto con el tiempo Nadie tiene un pacto con el tiempo Ni con el rocío de la flor Oh no, si desapareces Yo te encuentro en la misma esquina De mi habitación Cada día que pasa te pienso y te vuelvo a mirar Cada cosa en su sitio, el pasado presente En el polvo mis dedos se juntan Y quieren tenerte Cambiando conmigo No he movido tu foto ni el tiempo en los años Si me hablas de lejos Procura avisarme temprano Y así imaginarme Que te tengo aquí Aquí Que te tengo aquí Aquí Que te tengo aquí Aquí Que te tengo aquí Que te tengo aquí Que te tengo aquí Que te tengo aquí